¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estas son imágenes del acto que se desarrolló durante el mediodía de hoy en la Plaza San Martín, donde la comisión directiva encabezó los actos para conmemorar el 108 aniversario del Club Atlético San Martín. La presencia de los dirigentes, ex directivos, ahí la presencia como podíamos ver en pantalla en imágenes de Oscar Mirkin, socios simpatizantes y allegados, bueno, acudieron a este acto simbólico que todos los años realiza el Club San Martín, en el mololito precisamente que lleva su nombre en la Plaza San Martín. La imagen de Daniel Galina, algunos hinchas simpatizantes con las ofrendas florales para lo que fueron los actos protocolares de una serie de actividades que va a tener continuidad a lo largo de la jornada, donde estará el broche de oro, la presentación de la nueva camiseta, la indumentaria renovada que va a tener San Martín para lucir a partir de mañana en ocasión del partido ante Atlético de Rafaela. José Contanzo, algunos socios para este gran momento institucional que vive San Martín, 108 años de vida, así que las felicitaciones para toda la afición de San Martín, uno de los clubes más importantes que tiene el norte argentino. La palabra de Daniel Galina y de un jugador histórico como el capo José Humberto Noriega. La verdad que la sensación es la mejor de todas, tanto como hincha como dirigente también, y hoy representando a la institución por primera vez en mi vida, así que muy emocionado y contento de estar en un día tan especial como el cumpleaños de una de las instituciones más grandes del noroeste argentino.